Hoy estoy aquí porque quiero hablaros acerca de un proyecto en el que estoy enfrascada, me he metido, dudé mucho si hacerlo o no hacerlo, finalmente he tomado la decisión y estoy contenta por ello, así que os voy a hablar un poco acerca de ello y deciros que a más de una, dos y tres, o sea, a muchas de vosotras, esto os va a hacer mucho tingle, igual que me lo hizo a mí en su día, y me lo sigue haciendo y me lo va a hacer durante un tiempo. Así que tú solamente piensa que tengo mi guía para aprender a formular tus shampoos sólidos desde 0 a 70 céntimos, así que en base a esto, ahora empezamos. Este vídeo es posible gracias a mis mecenas de Patreon, así que muchísimas gracias a todos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal, algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para hablaros acerca de este maravilloso proyecto. Sí señora, estoy metida en un bundle, en concreto estoy participando en el proyecto del bundle Creative 2023, donde hay muchos y diferentes tipos de proyectos, así que os voy a contar un poquillo acerca de esto, ¿vale? Pues estoy en un bundle con 83 creadores más, o sea, son un total de 84 cursos, ebooks, diferentes tipos de proyectos en los que lo hemos reunido todos para ofreceros esto a un precio de cachondeo, un precio que yo creo que es simbólico, porque este bundle está valorado entre 1.604,41 euros, se pone a la venta por 59 euros. Si tú echas las cuentas, te sale cualquier curso o proyecto o lo que sea a 70 céntimos. ¿Cómo te quedas, nena? Yo te he dicho los números y todavía no te he dicho lo que hay dentro, pero te voy a contar, ¿vale? Y vas a flipar bastante. Para empezar, yo te voy a hablar de mi proyecto, que es el que yo mejor conozco. Del resto tengo varios ya con el ojillo ahí echado y en los próximos días os contaré un poquito más acerca de ellos, ¿vale? Pues estoy ahí chafardeando ya, dándolo todo y me parece una puñetera maravilla. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que podáis chafardear y ver los diferentes proyectos que hay, a cuál de todos ellos más maravillosos. Pues lo dicho, yo participo con mi ebook curso, pongo barra curso, porque no solamente tienes el curso para descargártelo en formato ebook, sino que tienes vídeos explicativos con el paso a paso de todas las elaboraciones que hay incluidas dentro de este curso. ¿Por qué digo curso? Porque tú entrarás a través de mi página web, te puedes descargar el archivo descargable en PDF, en formato PDF, pero luego vas a tener acceso a todos estos vídeos en tu perfil, va a contar como un curso, un curso, ¿vale? A 70 céntimos, un curso para que aprendas a formular desde cero. Quizás me he vuelto un poco loca, es muy probable, pero bueno, vamos a probar este proyecto, a ver qué os parece y como estoy metida, oye, yo disfruto de los demás y los demás que disfruten de mí también, ¿no? Que ya está bien, también toca. Lo mejor de este curso, ¿qué pasa? Que no es un copia-pega, que no es un timo, que es un curso para que aprendas teoría, para que aprendas la teoría suficiente y necesaria para que tú sepas defenderte, para que tú sepas crear desde cero, para que puedas hacer, pues eso, tus propios champús y tus propias fórmulas desde cero. Es una maravilla, la verdad, porque vas a aprender bastante. Este curso actualmente está valorado con todo el contenido que le he metido, todos los vídeos y demás, en 42,35 euros. Lo dicho, se queda a 0,70 céntimos con este bundle y te recomiendo que le pegues un vistazo porque tienes ahí una jarta cursos para dejar volar tu creatividad. Así que podrás aprender junto a mí, el paso a paso y desde cero, cómo formular y realizar tu propio champú sólido. Recuerda que abajo tienes el enlace en la descripción del vídeo para que le pegues un vistazo. Encontrar contenidos de todo tipo, desde cosas de cocina, desde aprender a tejer con aguja, aprender a tejer con crochet, hacer amiguribis, a pintar con acuarelas, a temas de fotografía si te llaman la atención, a repostería... Es una locura, pégale un vistazo porque es brutal. Vas a poder aprender a hacer amiguribis, letrerin, leterin, a tejer, a hacer scrapbooking, que es para aprovechar restos de materiales que nos sobran por casa. Vas a poder hacer de todo, nena. Desde cosas con papel, desde cosas con lanas, hilos, cocina... Lo que te he dicho antes, que es una locura. Que si tú eres también amante de las manualidades y las cosas di, vas a flipar en colores. Y sobre todo decirte, a que no sabes qué dos compis maravillosas hay dentro de este bandel. No te lo voy a decir, te voy a dejar que lo adivines, a ver si lo adivinas, a ver si sabes quiénes son. Os leo en comentarios y a ver si acertáis. ¿Vale, chicas? Pronto sabréis quiénes son, porque, bueno, a la que entréis al enlace vais a saber quiénes son. Pero bueno, yo dejo ahí la intriga. Antes de entrar, dejarlo en comentarios, decirme quién creéis que está junto a mí, y bueno, toda esta peña, somos muchísima gente dentro de este bandel. Decidme quién creéis que está aquí dentro. Así que no os doy más la chapa, era un vídeo breve. Tienes 7 días para disfrutar de esta puñetera maravilla, para comprarla, mejor dicho, para adquirir esta puñetera maravilla, y para disfrutarla durante todo un año. Así que yo de ti no me lo pensaría, vaya a ser que luego te arrepientas y te echen las manos a la cabeza, y ya sea demasiado tarde, nena. Así que venga, un besado muy grande. Recuerda que tienes el enlace en la caja de descripción. También decirte que si lo adquieres a través de mi enlace, me llevará una comisión. Yo te lo agradezco en el alma, sinceramente. ¡Uy! Te lo agradezco en el alma, sinceramente, y espero que os guste mucho este proyecto en el que estoy metida, y lo disfrutéis tanto, tanto, como lo estoy disfrutando ellos. Hasta pronto. ¡Chao!